Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Bueno, primer paso para iniciar, tener los materiales listos, papel periódico, bomba, un polpón, pincel y un vasito, plástico, todo ese chavo. ¿No fue? Dime, ¿para esto nos dos o tres semanas? ¿Señora? ¿Señor? ¿Para esto nos dos o tres semanas, cierto? No te entiendo. ¿Para esto nos dos o tres semanas? Ah, sí, señor. Bueno, vamos a iniciar recortando el papel periódico, ya sea por tiras o pedacitos de papel. Pero no tan pequeños. Profe, ¿y para los que ya lo hicieron? Pedazos de papel así. Profe. No tan pequeños. Profe, ¿para lo que hicieron? Lo primero que vamos a hacer. ¿Qué hicieron de qué, Cristian? Ya que ya lo hiciste. Ya lo hiciste, Cristian. ¿Ya lo hiciste, Cristian? Profe, ¿por qué te adelantaste si te acabas de hacerlo en clase? Sí, pero ya lo hiciste, no creo, no lo tengo en mi casa. No lo tengo acá. Bueno, primero lo que vamos a hacer es recortar el papel periódico de pedacitos, no tan pequeños, pero tampoco tan grandes. Profe. Dime. ¿Y para los que no tienen papel periódico, es que no puede conseguir? Tienen que buscar papel o pues, digamos, de un cuaderno que ya esté bien utilizado, reciclar las hojas, que ya no las vaya a suplicar. Puede ser de hoja de cuaderno, que ya no las vaya a suplicar. Hojas de revista también sirven. Hoja blanca también sirve. Entonces vamos a recortar las tiras, pedazos de papel, no tan grandes, no tan pequeños. Emanuel, ¿por qué estás inflando la bomba? ¿Por qué no estás haciendo las tiras de papel? No sé si te hagan a mí. Ahora ya tenemos las tiras de papel. Ustedes necesitan hartas, hartas tiras. O bueno, miráseme así. Pedazos de papel. Pedazos de papel. ¿Qué tamaño vamos a inflar el globo? Tiene que entrar tu cabeza, recuerda que estamos haciendo una máscara, entonces ve grande igual a tu cabeza. Pedazos de papel. Pedra a Pedra a Pedra a Pedra a Ya terminé, ya tiré los, ya rompí los papelitos. ¡Suscríbete! Dana López Profe, es que yo te iba a decir que yo no tengo la lija suave. Yo creo que es que yo no tengo la lija suave. Vale, ahorita no la vamos a utilizar. Bueno, profe. Hasta el momento, el día de hoy, vamos a utilizar la bomba, el papel periódico, el colpón, vaso a desechable y al pincel. Y las lijeras. Era lija, o lo era la lija. 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 Gracias. Bueno, segundo paso, vamos a ver el siguiente video para realizar el engrudo que necesitamos. Mami, estamos recortando el periódico en pedazos de papel, mira, en pedazos de papel, pedacitos de papel. Ahora vamos a realizar el engrudo. Vamos a ver este video. Lo primero que vamos a hacer es hacer tres capacillos con más. Uno lo vamos a llenar de agua y los otros dos los vamos a llenar de pegamento blanco, de esta forma. No sé si se fijan bien, pero el capacillo tiende a tener como un cierto bordecito aquí, como una cierta marca en alto alrededor. Hasta esa marca es hasta donde vamos a llenarlos de agua y de pegamento, ¿vale? Para que estén todos iguales. En el caso de que diga dos partes de pegamento y uno de agua, pues lo que vamos a hacer vendría siendo vaciar los dos de pegamento y con el agua. Y en el caso de que diga una, pues nada más vaciamos uno y uno, ¿vale? Uno de pegamento y uno de agua. Para que así nos quede la mezcla, nos quede la mezcla, ¿cómo se dice? Perfecta, ¿vale? A la misma medida todo. Dos partes de pegamento por una de agua o una parte de pegamento y una de agua mitad y mitad, ¿no? Ya lo que restaría sería solo ponerlo dentro del bol, de esta manera. Y después agregamos lo que vendría siendo el agua. Y lo único que restaría sería con un pincel, pues mezclarlo para que se incorpore bien el pegamento con el agua, de esta forma. lo mezclamos bien. Ya tenemos una mezcla perfecta. Un editor de video para todos los creadores. Ok, parece bastante fácil. Hola familias, hoy les voy a enseñar a realizar una máscara con la técnica del lobo. A los niños y niñas les va a encantar realizarlas y jugar con ellas. Materiales. Un globo, papel de diario, tijera, cola vinílica, pinceleta, acrílicos o témpera, un frasco para sostener el globo y papel higiénico o servilleta. Primero vamos a inflar el globo del tamaño de la cabeza. Recorto el diario en pedazos pequeños y apoyo el globo sobre el frasco. Cubrimos toda la superficie del globo con cola vinílica y pegamos los trozos de diario alrededor de todo el globo. Bueno, en un vaso desechable entonces vamos a agregar un poco de agua y colbón y lo vamos a mezclar con un pincel. ¿Listo? Tienen todos el... ¿El pervante? Sí, el vaso desechable. ¿No tienen el vaso desechable? ¿No tienen el vaso desechable? Me tocará ir hasta el otro salón por el... por barrio. Bueno, vamos a agregar entonces el colbón. Un poco de colbón y le vamos a agregar agua. No mucha agua, ¿no? Ya vimos cómo se prepara el engrudo. Es más colbón que agua. Y lo revolvemos con... Mira, ahí ya me pongo mucha agua. Y lo revolvemos con un pincel. Y lo revolvemos con una con un pincel. Que cuando tenga una con un pincel. Gracias. 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 ¿Cuántos vasos faltan? Uno, dos, tres. ¿Tres? Cuatro. Cinco. ¿Cinco? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Ah, no, solo cuatro, 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 cuatro. Así se va. Así se va. Se va en ocho minutos. Ah, no. ¿Por qué el arrocito? Sí. Arrocitos. Ah, porque mi tibu no viste. Ah, sí, porque yo una vez que me traje el tibu, ¿verdad? A ver. ¿Qué necesitan? Le echan arroz y le echan la pintura y lo hago a Dios. ¿Qué es lo que me puede decir? ¿No parece? ¿Pero ya me volviste con el pincel? ¿Tengo que hacer el tibu? ¿No voy a tomar el tibu? ¿Verdad? A ver, comparto. ¿Pero si tienes un tarot es un tarot? Ya sube. Vamos a ver. Gracias. Bueno, después tienen que lavar los pinceles. Ahora, inflamos la bomba. La inflamos al mismo tamaño de la carita, ¿viste? La cabecita de ustedes, más o menos tiene que quedar de ese tamaño la bomba. ¿La amarramos, profe? Sí, la amarran. ¿Profe, este tamaño? Más grande. ¿Sami? Profe, es que yo pensaba hacer la máscara de otro modo. Yo pensaba hacerla así, solamente así que me turba los ojos. No pensaba que tocaba hacerla en globo. Pero mi amor, si vimos un video donde la mamá... Sí, lo vimos, del zorro ese. Pero yo pensaba hacerlo de otro modo. Bueno... Bueno... Pues no es la idea, pero si lo vas a hacer, que te quede bien hermoso. ¿Profe, mira? Bueno, está bien, pero... Eso, sí. ¿Profe, este tamaño? Y ahora lo que vamos a hacer con el engrudo es aplicar con el pincel a la bomba para acomodar bien esta cámara. Acá tenemos... Acá tenemos... Vamos a aplicar el engrudo, mira, a la bomba. Y voy a ir pegando, que me quede bien pegadito, los pedacitos de papel. ¿Listo? Me tiene que quedar bien pegadito, bien pegadito. Entonces ya... No sé, no sé. Con cuidado de no romper la bomba. Y le aplico el pedacito de papel. ¿Profe, así? Sí. Sí. Luego, miren, vuelvo a pasar... Estoy pasando el pincel por encima del papel para que me quede bien pegadito. Y sigo con otro pedacito de papel. Vuelvo y hago lo mismo. Aplico en la bomba el engrudo que acabamos de preparar. Paso el pincel sobre el papel para que me quede bien pegadito. Y voy a llenar toda la bomba con pedacitos de papel. Toda la bomba. Vamos a hacer tres capas. ¿Listo? Tres capas. Tres capas. Entonces lo mismo, miren. Más... Más engrudo. Encima coloco el pedacito de papel. Me tiene que quedar bien pegadito el papel. Ustedes van mirando. Este me quedó muy grande este pedacito de papel. ¿Pero metido a manzada o...? Colvón, va. Más colvón que hago. Y ustedes también. en el asiento, para fijar todos los prácticos de papel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces otra vez. Miren. A la bomba le aplican engrudo y encima le ponen un pedacito de papel y le pasan el engrudo nuevamente engrudo nuevamente por encima y va quedando perfecto. ? Andrés, déjame ver cómo está quedando mejor y ya lo材. muy muy grandes si mira como lo hacen en el video pegan el papel y encima si se dan cuenta pegan el papel y encima vuelven a aplicar un grudo encima del papel lo dejamos secar 5 horas 5 horas? si luego vamos a hacer lo mismo otras 2 capitas más bueno 4 horas lo hacen 2 capitas más 5 capitas más 3 5 horas y luego se hacen 2 capitas más y luego se hacen 2 capas más y luego se hacen 2 capas más No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los materiales que vamos a necesitar son engrudo periódico cinta adhesiva un marcador un metro de listón pinceles papel higiénico pinturas acrílicas en color blanco café chocolate y café rojizo un cartón con las siguientes medidas y nuestra estructura básica para máscaras con globos si no has visto el vídeo te lo dejo aquí en la tarjetita que está saliendo en ese vídeo te muestro a qué altura marcar los ojos entre otras cosas vamos a comenzar haciendo dos marcas a cuatro centímetros cada una ese va a ser el tamaño de los ojos de nuestra máscara vamos a dibujarlos con una forma de semilla como ésta y la recortamos ahora tomamos nuestro cartón y nos aseguramos de que las líneas vayan en horizontal y no en vertical vamos a poner nuestra máscara sobre el cartón y la vamos a usar como referencia para determinar el tamaño de los músculos que tienen los orangutanes en la cara marcamos y posteriormente dibujamos esto lo recortamos y lo volvemos a marcar para tener dos piezas como éste ahora vamos a pegar con cinta estas dos piezas ya que hayamos pegado las dos piezas con cinta ahora daremos la vuelta a la máscara para rellenar con periódico estas zonas una vez que ya hayamos terminado el proceso anterior ahora vamos a comenzar a formar la estructura facial de nuestra máscara vamos a tomar periódico y cinta y vamos a tratar de hacer un triángulo con dos puntas redondeadas algo como esto la pegamos a la máscara para hacer la parte inferior de la mandíbula vamos a tomar un pliego de papel periódico y la vamos a doblar de la siguiente manera ponemos un poco de cinta para que no se deshaga y la unimos con la figura que hicimos anteriormente en la parte inferior de la máscara tratamos de darle una forma redondada una vez que nos haya quedado así ahora vamos a marcar lo que será la boca lo recortamos y ponemos trozos de cinta para que no se nos deshaga y tratar de ir dando la forma del área y ahora vamos a dar un poco de profundidad a los ojos vamos a hacer los huesos de las cejas vamos a tomar una hoja de papel periódico y la vamos a doblar en cuatro partes ahora vamos a hacer un cono y hacemos otro igual y los vamos a poner de esta manera para doblar el cono vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar como referencia tres de nuestros dedos posteriormente doblamos y después doblamos como un taco una vez hecho esto los pegamos con cinta y cortamos los excedentes y cortamos los excedentes los cuales serían la nariz y hacemos los orificios y ahora vamos a comenzar a empapelar nuestra máscara vamos a dar de tres a cuatro capas y dejamos secar si tu máscara se llega a deformar así como esta lo que puedes hacer es inflar un globo para que le de soporte y recupera la forma una vez que ya esté bien seca nuestra máscara vamos a comenzar a dar texturas vamos a poner en grudo y después vamos a ir poniendo papel de baño tratando de hacer como una pasta para dar textura a esta zona la misma este mismo proceso lo vamos a repetir en estas zonas ahora vamos a continuar con el bigote y la barba de nuestra máscara vamos a untar un grudo y posteriormente vamos a poner papel higiénico tratando de hacer líneas como si fueran cabellos para simular el bigote de nuestra máscara para hacer más nítido el relieve nos podemos ayudar de un pincel y hacemos el mismo proceso con lo que resta del bigote y la barba deja secar todo muy bien y ya podemos comenzar a pintar vamos a dar una primera capa en blanco para que el color que venga después quede uniforme vamos a poner el color café chocolate dejamos secar y posteriormente con el café rojizo vamos a cubrir lo que resta ahora con el tono café rojizo vamos a dar un realce a las zonas con relieve poniendo la pintura muy superficialmente y de la misma manera lo hacemos en la barba ahora con un poco de negro vamos a dar profundidad a las fosas más altas y de igual manera lo hacemos en la boca ahora vamos a tomar nuestro metro de listón y lo vamos a dividir por la mitad y vamos a quemar las puntas para que no se deshile vamos a usar los ojos como referencia a esa altura vamos a pegar los listones ponemos un poco de silicón frío y los pegamos y y y y y espero que te haya gustado el vídeo de hoy la verdad es que la máscara es muy fácil de hacer y te invito a que le des like y a que te suscribas y hola como estas yo soy isaac y el día de hoy quiero enseñarte a hacer la estructura básica para que puedas hacer máscaras con globos los materiales que vamos a necesitar son los materiales que vamos a necesitar son un globo del número 9 o 12 periódico un marcador y engrudo comenzamos inflando nuestro globo a una medida aproximada de 20 centímetros y y posteriormente vamos a dar cuatro capas de periódico y engrudo a nuestro globo lo dejamos secar por cuatro o cinco horas ahora vamos a trazar una línea que divida a nuestro globo en dos partes iguales y recortaremos una vez recortadas vamos a elegir una de las dos vamos a cortar estos excedentes para que quede parejo el contorno de nuestra máscara ahora vamos a ponernos la máscara y vamos a hacer una marca a la altura de las redes estas marcas nos van a servir como referencia para saber a qué altura posicionar los ojos ahora vamos a unir las dos marcas que hicimos anteriormente estoy utilizando mis dedos porque se me hace más fácil pero estas son las medidas para mí esta sería una medida estándar para marcar la división entre los ojos en cambio el tamaño y la forma de los ojos si pueden cambiar dependiendo del personaje que queremos hacer Oh el tiempo Suscríbete Un saludo Un saludo Un saludo No, no, no... No, no, no... ¿Adiós? Te la periódico Néstor ¡Idiós! Gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Isaac y el día de hoy quiero enseñarte a hacer la estructura básica para que puedas hacer máscaras con globos. Los materiales que vamos a necesitar son un globo del número 9 o 12, periódico, un marcador y engrudo. Comenzamos inflando nuestro globo a una medida aproximada de 20 centímetros y posteriormente vamos a dar cuatro capas de periódico y engrudo a nuestro globo. Lo dejamos secar por cuatro o cinco horas. Ahora vamos a trazar una línea que divida a nuestro globo en dos partes iguales y recortaremos. Una vez recortadas vamos a elegir una de las dos. Ahora vamos a cortar estos excedentes para que quede parejo el contorno de nuestra máscara. Ahora vamos a ponernos la máscara y vamos a hacer una marca a la altura de las ojos. Estas marcas nos van a servir como referencia para saber a qué altura posicionar los ojos. Ahora vamos a unir las dos marcas que hicimos anteriormente. Estoy utilizando mis dedos porque se me hace más fácil, pero estas son las medidas. Para mí esta sería una medida estándar para marcar la división entre los ojos. En cambio, el tamaño y la forma de los ojos sí pueden cambiar dependiendo del personaje que queramos hacer. ¿Cómo van? ¿Cómo van allá en casa? ¿Cómo van allá en casa? Yo ya le puse tres capas. Déjame ver Nicolás. Bueno, ahora vamos a ver. Pero mira, se ve pedazos de bomba. ¿Seguro? Mira, yo veo la bomba. Mira esa amarilla. ¿Y qué pasa? O sea que... Profe. Cuando tú la cortes, ¿cómo va a quedar la máscara con pedazos? Mira, huecos. Mira, ahí te alcanzaba. Profe, pero esta parte... ¿Va a cerrar atrás? Sí. No, o sea, ya le puse las tres capas. Las tres capas. Bueno. ¿Alguien más? No. No, no, no. No, no, no. Cristian, ah, me dijiste que la hiciste y que te quedó en la otra capa. Felipe Herrera, ¿cómo va? ¿Cómo va? Profe, ya voy a bajarlo secar. Porque ya llevo como tres capas. Muy bien. Ángela, ¿cómo vas? Uy, ya te falta mucho. Ángela. Dana, Isabela, ¿cómo vas? Así, señor. ¿Puedo ver yo? Bien. ¿Te hace falta terminar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Lanka y tierra. Si Vesan por ejemplo si quieren hacer un león, si quieren hacer el planeta tierra. Si quieren hacer el Tierra, tienen 8 días para decorar.. decorarlo bien hermoso, bien bonito. De lo que tu quieras tema de ciencias naturales. Porqué es ciencia, luego.. tienen que realizar un video.. exponiendo sobre.. con la mascara puesta, con la máscara puesta, por ejemplo, si haces del planeta tierra tu máscara, ¿sí? Haces del planeta tierra, la dibujas, la pintas, la pones bien hermosa, vas a hablar sobre el planeta tierra, que es el tercer planeta del sistema solar, que hay tres cuartas partes de agua, las capas de la tierra, la vida en el planeta, lo que hablamos del calentamiento global, si vas a hablar, por ejemplo, vas a hacer una máscara del tigre, pues vas a hablar que es un animal carnívoro, que es un mamífero, lo mismo, vas a hablar, vas en una exposición, en un video, en menos de un minuto, porque si lo hacen más de un minuto, de pronto no les va a subir a la plataforma, vas a exponer sobre ese tema, sobre la máscara, sobre el animalito que vas a hacer, esto es trabajo para la semana cultural, es lo que Quinto va a presentar en Ciencias Naturales de la Semana Cultural, todos, todos, todos los videos los voy a utilizar, por eso les digo que en menos de un minuto, ustedes se colocan la máscara, con la máscara cuesta, hacen la exposición, primero la máscara es para, voy a dejarles ocho días, o sea, para dentro de ocho días ya deben haber terminado la máscara, suben la foto de la máscara, esa va a ser una nota, y la segunda nota es el video. ¿10.000.000.000 ¿Cuánto día máscara? ¿Por qué cuando la una no se cubran? En nocturno. ¿A mañana, o validated que usted? Los mamitas no paró toda la ciudad. Acá de más. Mira y entonces va a utilizar esos musicales que yo tengo acá. Uy no eres un glúteo. Toma el regalo, esto dice. ¿Muy más? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene preguntas? Eso ya lo llevamos hablando desde hace rato Ahora le quité mucha mamá ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Saben qué tienen que hacer? Por ejemplo, pueden hacer un árbol una máscara de un árbol de una planta Hablan todo el proceso de germinación ¿Quién va a hacer un árbol y habla sobre o una planta? Una abeja Hablan sobre la importancia de las abejas Pueden hacer la máscara de una abeja ¿Qué han pensado? ¿Virtual? ¿Qué han pensado? ¿Qué máscara van a hacer? ¿Erika? Profe, pues yo voy a hacer un zorrito ¿Angela? Yo también un zorrito Andrés Felipe Herrera Profe, yo voy a hacer Profe, yo voy a hacer un tigre Un tigre, muy bien Pueden hacer una flor y todo el proceso de germinación ¿Quién va a hacer una flor? Hace una flor y habla sobre la germinación de la flor Empieza con una cementerita Se rompe con agua Con sol Necesita Luego también puedes hablar de la fotosíntesis y haces Una flor Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Así me quedo. Ok… y vas a hablar sobre los conejos, ¿vale? Señora… Vas a hablar entonces sobre los conejos de exposición. Sí, pero… pero… o sea, he averiguado pero me falta averiguar un poquito más. Muy bien. ¿Listo? Ok, ya. Gracias. 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 Sí, claro que sí. Sí, claro que sí se fue. Amariles. Presenta Amariles, profesor. Arias, Dana, Barreto, Kevin. Ay, porque aparece acá, entonces. Barreto, Kevin, tampoco está. Bastidas y Benito. Presente Mariana. Castañeda y Chica. Presente Chica. Cruz, Don Niño Cruz. Daza, Daniel y Maté. Presente Daza, profe. Presente y Maté. Gamboa Andrés y Garzón. Sigue. Presente Garzón. Gamboa, niños. Gómez, Laura, Gómez, Sebastián. Presente Gómez, Sebastián. Gutiérrez y Herrera. Presente Gutiérrez. Julio y López. Presente López. Martínez y Melo. Profe, presente, Herrera, presentar de la profe. Morales, Dilan, Pineda, Ángela. Presente Ángela. Línea, Miguel, Pulgarín, David. Presente Quina, Miguel. Romero, Johan, Romero, Sammy. Presente Mateo. Luis y Sánchez Nicol. Presente Nicol. Sánchez Danas, Serna Miguel, Serna Sara. Suárez Daili, Vargas Mía. Vargas Julián Velázquez, Josef. Presente Vargas Julián. Presente Cristian Velázquez. Velázquez Charon Villalba, Helen. Presente Villalba. Perdón, Mojana. Perdón, Mojana. No. No. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Silencio. 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 ¿Pero se puede enviar a Miguel? 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 Gracias. 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 Gracias.